Bueno, la Comisión hoy estaba dirigida solo y exclusivamente a seguridad aeroportuaria. Habíamos invitado a todas las entidades que tienen que ver, Policía, DIAN, Migración Colombia, la ANI, el ICA y fuera de eso a los concesionarios. ¿Cuál es mi única conclusión? Los concesionarios dicen que todo está perfecto. La policía se queja de que los controles todavía no llegan a lo que deben ser. O sea, no hemos llegado a las tecnologías que hoy están en los aeropuertos más importantes del mundo para coger narcotráfico y todo lo que pueden llevar los pasajeros. Así que esa es mi conclusión. Realmente los concesionarios van a tener que arreglarles los contratos y decirles, ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de que los equipos sean los más modernos en relación a detectar todo lo que pueden llevar los pasajeros.